Música 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 Aquí esta piloto A piloto B Saliendo de San Pedro Rumbo a Ceiba Sara y atrás a mi mamá Gabi Ceiba primero Tiene el robatán después Yo espero que nos vaya a montar Este sí nos va a montar ¿Qué? Este sí nos va a montar No, I have no idea Your focus is like a little bit off Música 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 Aquí estamos en la Ceiba En el aeropuerto El Goloson L Goloson, Goloson, Goloson Aeropuerto Golosón, mira tú En Houston Estamos en Honduras Llegamos a Roatang El calor está chévere, chévere, chévere Este es el aeropuerto de Roatang Esa es Gabi Y ese es el espresso americano que dice Sara Que es el Starbucks de Roatang De Honduras ¿Ves? Ah, sabe, solo el latino Eso es el americano ¿Eso no puede tener una señora que está en el teléfono de West Bay? Sí Creo que ese es el mejor de Wimbledon Vamos a averiguar ¿Ves? Entonces estamos cruzando por el pueblito Ahorita tú sabes, vamos a entrar al súper acá Es lo que entendí yo No sé qué es lo que piensan hacer Bueno, estamos aquí En el Don's Celebrando el cumpleaños de esta quinceañera Y aquí hay de todo Absolutamente de todo Este es el H.E.V. de Honduras Hech chemistry Es escandal ¿Echivi? Honduras H.E.V. de Honduras Es escandal ¿Echivi? Un mes y medio ¿Echivi? Muy bien ¿Qué cosa? I'm saying all the cousins In alcohol, I own que es eso? tequila? tequila! no dejan que uno toque aquí tequila, tequila, tequila tequila i'm just surprised that they're like no we'll take it to your car don't worry about it la quinceañera la quinceañera la quinceañera y oh 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 Que es la noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta vez, que nos sintimos abiertos. En la noche de su padre, en mi salud, la dirección de la herida, un mundo de felicidad, 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 yo por mi parte deseo. Que todo el mundo se tenía, todo lleno de alegría, que de la fecha, la canata, la canata, la canata, y que la luna se atreva. Y de su amor para ti, para ti, y luego a Dios se repare. En la noche de su padre, en mi salud, en mi salud, en mi salud, en mi salud, la noche de su padre, con los pañales que me dijeron. ¡Increíble! Es la celebración del bebé más extraordinaria. ¡Fuera de serie! Gracias. En este hotel nos estamos quedando, los jóvenes. Ahí está la piscina. Esta piscina es como un Lazy River, ¿o qué? Así como que da la vuelta, ¿no? Bueno, ahorita vamos a entregar esta tarjeta. Y nos van a dar una toallita. Y para que te regrese una tarjeta, tienes que entregar, regresar la toalla. Y así haces todos los días. Eso aquí está súper chévere. Aquí. Estamos llegando a la playa. Otro barcito. Qué hola. Mírame esa agua. Mírame esa agua. ¿Ah? O sea. Qué espectacular. Mírame esta piscina. Claro. Mírame esta piscina. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Qué bueno. Cualquier excursión. Venga a revisar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Ahorita estamos caminando a donde se están quedando los mayores de edad. Pero miren esta piscina, ¿eh? Qué paraíso esta vaina. Y lo que me gusta es que no hay como que mucha distancia entre los hoteles a la playa. Está aquí mismo. Estaba aquí mismo. ¡Vamos! Mírame aquí mismo. ¡Vamos! ¿Qué te pasa con ti? ¡Qué te pasa con ti! ¡Festacular esta vaina! ¡Vamos! Ahí están los robatones. ¡Sí, lo hacen! ¡Sí, lo hacen! y aquí se están quedando los mayores de edad aquí está el grupo de jóvenes y aquí se está quedando mi abuela mi mamá mis tíos y un primo se levantan con esto Buenas, buenas, buenas 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 Aquí creo que nos bajaron unos cocos No se puede poner mejor que esto Mejor que esto no se puede poner ¿Aquí? Sí, sí, sí hermano, está buenísimo ¿Esta? Es esta Cuidado Mi mamá me encantaría hacer esto Es que funcionara, ¿verdad? ¿Es esta? ¿Esta? Ah, mira ¿Esto? Oh ¿Tú ves la toda? ¿Esto? Oh, sí ¿Es de la dura? ¿Qué tal? Sara Dile a Baby, esto va para ti, nos jugamos Nos jugamos a Rotan Aquí nos estamos montando en el catamarán Aquí vamos nosotros El catamarán para... ¡Qué estrés! El catamarán techado Completamente para nosotros Buenísimo ¡Qué hermoso! ¡Ah, bueno! ¡Qué hermoso! ¡Hola Gaby! ¡Hola! ¡Qué hermoso! Ahí es donde nos estamos quedando ahorita nosotros Ahí están los hoteles, no sé si se ve Creo que aquí nos vamos a parar Aquí nos vamos a parar Y vamos a... Hacer snorkel O buceo, como se diga esa vaina en español Y en esta playa nos estamos quedando No sé exactamente, creo que estamos... Ahí, ahí se está quedando mi mamá Y mi tío y mi abuela Y nosotros estamos entonces como más para allá Miren esta agua Esto es como una piscina Esta vaina es... Es una piscina No se puede decir otra palabra No, no sé qué hermoso Gracias por ver el video. 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 ¡No, Sara! ¡Sara! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cuidado! ¡Mira las tortugas! ¡Epa! 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 ¡Mira las tortugas! Ahí decía máximo ocho personas. ¿Cuántos somos? Y se fuera desprendiendo este video. Bueno. Pero nos vamos juntos, abuela. Nos vamos juntos. No hay miedo. ¡Mira! 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 ¡Mira a tu papá! ¡Mira a tu papá! ¡Mira a tu papá! Son carnívoros. ¡Mira a tu papá! 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 Y el otro se le quiere quitar y por eso te va a más amigas! ¡Mira a tu papá! ¡Mira a tu papá! Así se ve, nos ponen el casco, nos ponen aquí el harness Mary guys, she's ready, ready to go What? Bueno, por fin voy a usar esta vaina Ahí viene, ah no Ahí viene, viene, viene ¿Eso es mami? Si ¡Eso! No te frenes, no te frenes No te frenes, no te frenes No te frenes, no te frenes Agarra el cable de abajo, agárralo Agarra ese No, no Mary, no mami Jajaja Coño, si viene alguien Manos corten el cable de abajo hermano, la débil acá Ok Toma asiento ¿Eso es zurdo? Derecho pero no tengo Vamos, vamos a hacer No te frenes, no te frenes No te frenes, no te frenes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!